¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Satriani. El día de hoy me emociona traerles este video, es uno de los videos que más esperaba antes de hacer estas reseñas cerveceras. Siempre en mi mente estaba reseñar estas cervezas, estas cervezas de Iron Maiden, Glass Trooper. Hoy traigo esta cerveza estilo stout de Fear of the Dark, así se llama el álbum al que hace referencia. Una English Stout con 4.5 en volumen de alcohol y como les decía una cerveza que me emociona mucho, jamás la he probado, es la primera vez. Ahora sí que me di el gusto porque realmente estas cervezas sí son algo elevadas en costo y una cerveza del Reino Unido y pues bueno, les dejo la historia. Iron Maiden, fundada en 1975 por el bajista Steve Harris, una de las bandas británicas consideradas de las más importantes hasta el día de hoy. Una banda que durante estos 40 años de trayectoria nos sigue sorprendiendo con su mascota icónica llamado Eddie. Y pues bueno, vamos a hablar de esta cerveza que fue inspirada en uno de sus álbumes, para mí uno de los mejores que se llama Fear of the Dark, que más o menos traducido al español sería Miedo a la Oscuridad. Es el noveno álbum de esta banda, salió a la venta el 11 de mayo de 1992, posicionándose en el Reino Unido en los primeros lugares. Un álbum la verdad, un tanto oscuro, un tanto misterioso, tenebroso, de miedo, algo que para nosotros nos encanta, con el buen Eddie, que aparece en todas las portadas de los discos de Iron Maiden. Nos presenta esta cerveza de estilo Stout, nos la presentan totalmente oscura, una cerveza británica, una cerveza presentada por el integrante de la banda Bruce Dickinson, junto con el maestro cervecero Robinson. Vamos a ver que nos muestra esta cerveza, y también en el tema les aviso que por ahí en el domingo 23 de octubre, vamos a estar en Cerveza México, este evento que se hace anualmente en el mes de octubre. Un evento que durará 21 y 22 de octubre, viernes, sábado y domingo. Nosotros estaremos en 23, vamos a traer sorpresas, vamos a estar todos los virtubers de Casa Baviera. Voy a regalar pases para los que estén interesados en ir, los que puedan asistir, a los que sean de esta región, los que sean de Aguascalientes, los que sean de Guanajuato, o estados aledaños, inclusive del Estado de México, de la Ciudad de México. Si quieren vivir la experiencia de convivir con un servidor y con todos los virtubers, estén totalmente invitados. Solamente sígueme por ahí en YouTube, sígueme en Instagram, elzatriani89, mándame un inbox y te haré llegar tu fase. Recuerda que va a ser una convivencia totalmente cervecera, totalmente de ambiente, de amigos, de camaradería. Es un día de total convivencia con todos nosotros. Y pues bueno, va a estar muy interesante y nos vemos. Y bueno amigos, bueno, ahora sí vamos a platicarles más de esta cerveza. Como vieron, la historia bastante interesante. Un diseño bastante hermoso, vean nada más. Por ahí el personaje Eddie. Con una linterna, de fondo una lápida. Por ahí el nombre de la cerveza, Tropper, y el álbum Fear of the Dark. Un álbum muy bueno. Realmente es una banda que en lo personal a mí me encanta. Es un clásico. Para nosotros, quienes nos gusta el rock y el metal. Por ahí pueden ver también las opiniones de los demás canales. Por ahí la tiene mi amigo Luis Mora, del canal Fear Metal. Por ahí también la tiene Fear Joy. La tiene Casa Baviera. La tiene Fear Vlogger. En muchos, muchos lados ya la han probado. Ahora sí que realmente me emociona mi primera impresión. Y bueno, las tapas coleccionables totalmente. Las tapas no son las mismas en todas las cervezas. Varía. A mí me tocó la de Fear of the Dark Leaf. En vivo. De 1993. Por ahí se ve ese personaje. Por ahí esté bien heavy ahí con la guitarra. Una cerveza. Un estilo que a mí me encanta. Especialmente en las noches frías. En las noches lluviosas. Es una cerveza que yo la bebo como para meditar. Para cuando ya llegas cansado del trabajo. Para bajar avión. Para apagar motores. Y bueno, vaya que el diseño es espectacular. Bastante, bastante espectacular. Impone, yo creo que pasas por el pasillo de las cervezas. Importadas y artesanales. Y es de las cervezas que más te llama la atención. Es una cerveza con gran volumen. Es medio litro, 500 mililitros. Es una cerveza que es costosa. Es costosa la cerveza. Por ahí te venden el paquete de dos cervezas. Y el vaso, la cristalería. Y bueno, la verdad es que yo no me dedico al ámbito de la cerveza. Prefiero o preferiría haberlo gastado. En vez de gastar en el paquete. Yo siempre prefiero. Yo siempre prefiero comprar varias cervezas. Y siempre me han quedado las ganas de adquirirla. Digo, me falta la cristalería. Hoy no tengo la cristalería de la cervecera. Tengo esta copa tulipa. Y bueno, yo creo que me va a servir bien para degustarla. Y vamos a lo más interesante. No quiero dejar nada afuera. La verdad que... El personaje Eddie con su estilo victoriano. Su vestimenta victoriana con la lámpara. Wow. Bueno, ya vamos a lo más interesante. Una cerveza totalmente oscura. Por ahí unos destellos marrones. Pero realmente sí está muy, muy oscura. Una espuma muy esponjosa. Se me... Un color como... Acanelado. Ve y... No, como más acanelado. Se me figura mucho a un cappuccino. Realmente la vista es muy, muy, muy buena. Wow, wow, wow. Los listones la verdad que no se alcanzan a ver. Una burbuja mediana. Yo digo que... Que el tipo de cristalera ayuda a que persista la espuma. La verdad que muy... Muy buena, muy esponjosa. Se ve muy, muy bonita la cerveza. De los aromas sí se... No percibo... Sí, se percibe por ahí la malta tostada. Por ahí la nota como licorosa y... Y ahí este... Esas notas como a chocolate. Pero más que nada el tostado y esa nota licorosa. Y bueno, vamos a lo más interesante. Próximo. Un sabor... Un sabor a totalmente la malta tostada. Totalmente. Es el ligero amargor. Pero muy ligero. Es una cerveza muy fácil de tomar. No siento la nota alcohólica. Esto es bueno. Pero sí es una cerveza... Muy... Muy simple. Muy fácil de tomar. Sus maltas tostadas. Al retrogusto... Te asoma por ahí el caramelo. Muy, muy tenue nada más. Muy leve. Sí, la verdad que... Sí, la verdad que... Sí se nota que es una cerveza stout. Es una cerveza... Que no persiste mucho en la copa. No tiene mucha retención. Muy acuosa. Se recomienda no tomársela fría. Fresca. La sacas del refrigerador. Te esperas 20 o 30 minutos. Y ya puedes bebérsela. Para... Para que resalten todos esos sabores... Que están presentes en el estilo stout. Y la verdad que... Que es una cerveza no muy compleja. Yo esperaba más de esta cerveza. Es una cerveza que a lo mejor... Esas personas que apenas inician a... A descubrir las... Los estilos y los sabores de... De cada... Este... Cerveza. Yo creo que es de las... De estas presentaciones para... Para empezar. Para... Para más o menos saber a qué... A qué sabe el estilo stout. Y no te... Te invada tanto el... El sabor a lo mejor de... De una stout más elaborada. Para iniciar yo creo que está bien. Yo pienso que es una... Una cerveza... Muy sobrevalorada. Más que nada por... Porque es de... De un grupo de metal. Y tal... Yo creo que... Que te venden más el... El diseño... La... La marca... Eh... Todo lo que conlleva... Eh... La publicidad... Y todo eso... Que... Que la cerveza. Digo... Está buena. Eh... Si la compraría uno... Yo creo que... No... Eh... Nada más por... Por coleccionar la... Las tapas... O inclusive las... Las botellas. Yo no soy muy fan de... De coleccionar botellas. Eh... Te digo... Lo dejé de hacer porque... Realmente hace mucho... Toma bastante... Espacio... Le hace mucho mugrero... Dirían por ahí. Y ahora sí que yo nada más me voy por las tapas. Eh... Yo veo que... Que mi amigo por ahí... Luis Mora... Si las colecciona. Yo creo que voy a hacer lo mismo. Digo... Tan caras que salen... Y... Y la verdad yo creo que... Es por esto... Por comprar la... La botella, la etiqueta. Y yo creo que sí la voy a guardar. Eh... Sale... Arriba de... De 100 pesos. Realmente sí son costosas. Se ve muy bonita. Yo creo que... Que ayuda mucho la cristalería. Se ve bastante hermosa. El color... La espuma. Pero ya al momento de... De ese sabor... Realmente que... Deja mucho que desear la verdad. Son notas muy... Muy simples. No noto algo interesante. Y... Pues bueno... Quiero mandar un saludo... Por ahí al grupo de... Baberos Pros. De Facebook y en... El Whatsapp. Este... Los invito a dejar sus comentarios. Que... Si la han probado. Que les pareció. Si no... Este... Por ahí comenten en la... En la caja. De... De aquí del video. Dale like. Suscríbete. Eh... Por ahí... Este... Ya se vienen las... Las historias de terror. Ahora que se acerca... El mes de noviembre. Les esperen las... Las historias. Las sorpresas. Y pues bueno... Y sin más que decir... Prost. Se me pasaba a decirles el maridaje. Como el mismo estilo lo indica... Eh... Yo pienso que... Siempre en todos los videos. O siempre que tomo... El estilo Stout. Siempre digo que los brownies. Y pues bueno... Creo que el brownie. O por ahí un... Un pie... Este... Un pie de queso. O... Una crepa. Una crepa también de... Tal vez de Nutella. O de cajeta con hues. Estaría perfecto. Eh... Por ahí acompañarlo en la noche. Una noche lluviosa. Una noche fría. Estaría... Estaría perfecto. Plus. Estaría perfecto. Estaría perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.